Hola que tal amigos de New, como bien saben este fin de semana tendremos la gran fiesta del fútbol americano. El Super Bowl número 55 tendrá como escenario el Raymond James Stadium en Tampa Bay y para seguir con el ambiente antes del Super Domingo, aquí te dejamos algunas recomendaciones de películas que tienen un toque de fútbol. Little Giants, un grupo de niños que lo único que quieren es jugar fútbol americano y hacen todo lo necesario para convertirse en el mejor equipo y así ganarle a los jugadores más grandes y fuertes que los han humillado. Draft Day, Sonny Weber es un manager de la NFL que quiere aprovechar el día del draft para reconstruir a su equipo con los mejores jugadores de la temporada y para ello la estrategia es la gran protagonista de esta película. The Blind Side, los cuento un poco la vida de Michael O'Hare y cómo este joven de las calles llega a la vida de una familia que lo ayuda a explotar todo su potencial para convertirse en un jugador profesional de la NFL. The Longest Yard, en una cárcel de Texas, veteranos de la NFL entrenaron a sus compañeros para un juego contra los guardias del penal. Muy entretenida. Safety, basada en la historia de Ray McHenall Bay, un jugador de fútbol que luchó contra la adversidad familiar para unirse a los Clemson Tigers. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Group MX.